Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos al video con las novedades de la semana, ya estamos en la semana número 16, y bueno esto es lo que llegó de Panini Comics México, Darth Vader, la nueva serie, número 3, que contiene Captain Phasma, número 3 también, ahí está la portada, en interiores también pues viene, vamos a checar, ahí está, 39 pesos, ejemplar doble, vamos ahora con DC Comics México, Acción Comics, número 7, contiene el número 969 y 970, y ahí está, la portada para el siguiente ejemplar, y la tenemos, también bueno pues ya sabemos que llegó doble semanal, este es el número 8, bueno aquí está, número 7, de DK3, The Master Race, portada de Jim Lee, y el número 8 también, portada de Jim Lee, ya se va a acabar la siguiente semana, Marvel Comics México, igual, doble semanal, The Runner Wise, número 5, y el número 6, y ya veamos ahí, en sector Comic Mx, puesto fotografía de lo que sigue, un semanal, que es también de Infinity Gauntlet, pero es una miniserie de 4 números, y ahí hicimos reseña de ese nuevo semanal, Champions número 11, con portada Venomized, vemos a Ultron, y este, bueno yo también, bueno lo estoy leyendo porque está ahí en Secret Empire, ya con ese finaliza, y aquí para los que van a seguirlo leyendo, la portada para la siguiente edición, Infamous Iron Man número 11, y aquí la portada del siguiente ejemplar, Spider-Man número 26, y aquí la siguiente edición, y vemos también Doctor Strange que finaliza su tie-in, The Secret Empire, el número 4 de 4, y aquí para los que lo van a continuar, ahora vamos a ver las demás novedades en imágenes, ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias por seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube También no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y también en nuestro Blogspot Nos vemos en el siguiente video, bye bye